Hola gente, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Camionero69, bienvenido al canal. Hoy vamos con un tutorial que me pidió un suscriptor hace tiempo. Vamos a añadirle luces a un mod. Sería este, la Yondere, es la cosechadora del algodón que tenemos, que tiene un peine mucho de 11 metros 30 creo que es, la anchura que tiene. Yo lo tengo aquí, lo podemos tener en el escritorio donde lo tengamos, le damos clic derecho, extraer en, nos ha creado una carpeta, la abrimos, abrimos el i3D. Vale, ya lo tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una cámara para no estropear la que tenemos. Le vamos a poner trabajo, por ejemplo. Ahora nos vamos aquí, clic derecho, cámara. Esto es la cámara que estamos viendo ahora, esta es la cámara interior y esta es la que hemos creado. Le damos clic y vemos que se nos ha puesto debajo de la cosechadora, ¿vale? Aquí ya podemos mover que no vamos a estropear nada, la otra podemos, podemos estropearla. Vale. Le vamos a poner, la verdad que esta tiene muchas luces, pero vamos, he cogido esta, podemos coger un mod que tenga, que tenga menos foco. Yo quería ponerlo aquí, la verdad que se quedaba muy chulo, quería ponerla aquí encima de los espejos, pero esto es una de las opciones, la que compremos primera, solo nos sale con esta parte del espejo. Así que si lo ponemos aquí y no elegimos esa configuración, cuando compremos otra configuración que el espejo va recortado por aquí, el foco se va a quedar en el aire. Así que lo vamos a poner en la cabina, vamos a elegir el foco, os voy a decir que ruta es, minimizamos aquí. En este equipo nos vamos a disco local, archivo de programa x86, sting, sting app, common, famine simulator 2022, data, shared, asset, click, y aquí tenemos las luces. Yo voy a coger una de lizard, que es de la que más variedad tiene, podemos, abriendo el i3d vemos cada una la que es, por ejemplo, vamos a abrir esta para ver la que es. Estoy detrás del todo, recordad que en el 19 traía, venía en una foto, contada, no sé si este estará o no, esta sería, es una luz frontal, sería como un piloto de Gálibus, pero esta no es la que queremos. Vamos a coger otra, cerramos aquí, no guardamos los cambios, pues si no hemos movido la cámara. Vosotros ya dejad volar vuestra imaginación, podéis cogerla que queráis. Yo me voy a bajar aquí abajo, que sería working, sería trabajo. Vamos a coger la 1, arrastramos hasta aquí, y soltamos. Ahora abrimos aquí Yondere, buscamos las luces que están ahí, seleccionamos la luz, lo damos a cortar, seleccionamos y pegar, ya la tenemos aquí. Ahora le vamos a dar a control B y con clic izquierdo la posicionamos aquí. Vamos a ver cómo queda. Ya sería colocada donde nosotros queramos. La posición que le damos. No quiero ponerla más para allá porque ahí está el rotativo. Vamos a dejar aquí mismo, vamos a ver cómo queda. Vamos a girar un poco más. Vale, yo creo que sí estaría bien. Así es como nos quedaría, ya en la zona que nosotros queramos y la queremos poner por aquí, en una zona que esté menos iluminada. Aquí no tenemos, en este momento no tenemos ese problema porque aquí arriba tiene dos y lateralmente tiene tres focos. La volvemos a seleccionamos. Vamos a hacer otra para el otro lado. Lo vamos a poner automáticamente. Lo vamos a poner automáticamente. Le vamos a dar a control D. Quitamos el signo de menos, clicamos aquí. Suprimimos. Y nos queda en la misma posición. Pero al lado contrario. Aquí en la espejo quedaba muy chula. Pero lo que he dicho, luego se quedan flotando en el aire. Pues ya está haciendo pruebas. Ahora vamos a comprobar si funciona. Hacemos, si tiene corriente digamos. Lo abrimos. Clicamos aquí. Inner part static. Nos bajamos aquí. El material editing. Custom Sada. Lo abrimos. Bajamos por aquí. Y donde pone list control. Control de luz. Sería más o menos la traducción. Le damos y vemos que se enciende. Estamos viendo que se apaga y aquí se enciende. Así que hasta ahí vamos bien. Que eso funciona. ¿Vale? Lo dejamos de nuevo en cero. Que es donde estaba. Antes de tocar algo. Es conveniente echarle una foto con el teléfono por ejemplo. O anotarlo. Para que después lo dejemos igual. Vale. Y esa parte ya la tendríamos. Ahora vamos a meterle la iluminación que tiene el juego ya. Nos vamos a luz. Una cosa muy importante. Antes de que se me olvide. Esto solo vale para las luces delanteras. Ni vale para las de atrás. Ni vale para los rotativos. Muy importante. ¿Vale? Sería distinto. Abrimos luces. En luz. Working lead from low. Low es baja. Y esto es lo mismo. Pero en alta. Nosotros tenemos que abrir este de alta. ¿Vale? Clicamos aquí. Nos va a marcar una de las luces. Si queremos ver las luces le damos clic derecho. Show. Y lead. Esa es la que vamos a copiar. ¿Vale? Nos venimos con esto seleccionado. Recordad. La baja no. La alta. Vamos a darle como tenemos dos luces. Control D. Control D de nuevo. Y ya la hemos duplicado. Esa es la que teníamos. Esta es la primera que vamos a poner. Importante no equivocaros aquí. Esa es la que teníamos. Una y dos. Vamos con la primera. Vemos que no se mueve. Si se mueve la que hay ahí. Es que algo hemos hecho mal. ¿Vale? Vamos a acercarnos. Vale. Yo creo que por aquí va a ir bien. La segunda. Centramos lo más posible en el foco. Que vemos que es como que sale de ahí. Sería esa. yo quiero orientarla un poco hacia ahí hacia la esquina del peine vale está la verdad que está también iluminar pero vamos a que veáis el ejemplo para otro mod podéis practicar con este si queréis eso ya lo tendríamos orientada a la parte izquierda seleccionamos el siguiente nos va a salir en el mismo sitio porque lo que hemos hecho ha sido duplicar vemos que aquí no ilumina esto podemos hacerlo de dos formas corriendo y que sea un chapú un poco más entretenido y que quede medio bien vamos a girar la hacia la parte derecha del peine la bajamos ya hemos visto que funciona hemos visto la orientación vamos a darle clic derecho y desconectamos las luces vale vemos que ya la tenemos ahí puesto quedaría bien y ahora nos vamos a ir para atrás al xml minimizamos aquí ya estamos aquí ahora vamos a abrir el xml clic derecho editar con notepad buscamos luces aquí la tenemos aquí donde empiezan las luces y aquí es donde termina nosotros nos vamos a real y que serán luces reales recordamos que éste no lo hemos hecho así en éste seleccionamos éste por ejemplo primero clic derecho copiamos damos intro una y dos intro no enter el de la esquina derecha le damos a pegar lo colocamos ahí de nuevo le damos a pegar que esté bien alineado ese que teníamos hemos puesto este y este ahora nos venimos al xml de nuevo perdón al i3d este es el que había podemos clicarlo para ver este es uno de los nuestros copiamos aquí ahora vamos al xml de nuevo y en el primero de los nuestros borramos este y pegamos al que hemos copiado vale aquí de nuevo siempre dentro de las comillas si ponemos algo mal no nos va a funcionar vale nos vamos de nuevo al i3d marcamos el segundo copiar la misma operación y pegar vemos que el de arriba tiene la misma numeración para arriba un 1 y abajo un 2 ahora nos bajamos aquí abajo defaultly serán luces del juego hallarán luces reales y esta creo que es luces del juego venimos a esta línea copiamos le damos a enter pegamos igual que antes pegamos de nuevo nos vamos al i3d otra vez está un poco entretenido pero es que es así ahora de las luces que nos hemos traído del juego abrimos aquí abrimos wordly static clicamos aquí sería luz estática de trabajo creo que copiamos de nuevo vamos al xml y en la primera las dos que hemos copiado esa ya estaba borramos pegamos volvemos volvemos de nuevo cerramos este abrimos de abajo la misma operación seleccionamos copiar importante no no confundiros al seleccionar vale si no no va a funcionar vemos que la numeración es igual este tiene un 5 y este un 6 nunca pueden ser los números iguales si no nos daría error aquí ya lo tendríamos guardamos cerramos cerramos venimos aquí vamos a cerrarlo todo que no haya nada seleccionado vale ya lo cerramos todo vemos que están nuestras luces ahora clic derecho ponemos la cámara que tenía esta era esta la eliminamos suprimir guardamos cerramos y volvemos a la carpeta ya estamos aquí ahora vamos a seleccionar todo clic derecho añadir en zip no perdón añadir el archivo si es lo que hemos hecho anteriormente lo podemos aceptar copiamos nos vamos nos vamos a la carpeta de mod aquí la tenemos esto es una prueba que está haciendo anteriormente le damos clic derecho pegamos siempre que estemos así mejor que si retiramos todos los mods a otra carpeta para para posibles fallos vamos al juego a ver si funciona y ahora continuamos vale ya lo tenemos aquí vamos a empezar recordaros que un like y compartir ayuda mucho al canal y es totalmente gratuito que luego llegan los típicos estos que ven 5 minutos de tutorial y dicen que no les funciona vamos a la tienda directamente este es el que hemos modificado vemos que nos sale ahí con las luces se ven perfectamente vamos a ver si tiene algún error no error es un warning no real walking for lead in vehículo lead really vale entonces si lo tocamos nos va a salir nos sigue saliendo el mismo es un warning se puede jugar perfectamente no pasa nada yo me he tirado dos días para encontrar el fallo vamos a ver cuál sería y ya aprendemos a arreglar un warning también vamos a ir al i3d ya estamos aquí de nuevo abrimos al i3d vamos a tener que tocar solo un poco aquí y en el en el xml yo digo una parte sencilla pero yo me he tirado dos días para encontrar el warning se puede jugar pero vamos que si se soluciona es mejor vamos a ver que rápido es la solución abrimos de nuevo luz y sin abrir y sin abrir este vamos a seleccionarlo lo que parece que me dice el error que no quiere que estén las tres aquí juntas vamos a hacer una cosa vamos a seleccionarla vamos a dar control d dos veces vale ahí la tenemos ahora vamos a abrir la primera vamos a eliminar la segunda y la tercera abrimos la segunda eliminamos la primera y la última vamos a abrir la tercera eliminamos la primera y la segunda ahora aquí no sigue estando seleccionado vamos a cambiar el nombre para que no tenga el mismo nombre la seleccionamos y vamos a poner F de foco derecha intro foco izquierda intro de nuevo ahora vamos a abrir la segunda seleccionamos copiamos esto porque no ha cambiado ahora terminan 202 vamos a bajar no es el mismo copiar abrimos el xml vemos que este termina como lo hemos modificado ha cambiado el nodo este termina en 0.11 el segundo clic derecho pegamos este termina en 0.20 el otro será 0.21 si no recuerdo mal vamos a verlo no 0.30 copiamos borramos aquí pegamos de nuevo guardamos cerramos aquí todo no sé si esto deja que se llame como ya lo hemos cambiado el nombre no se llaman iguales quizás si se llaman iguales y nos daría un un error cerramos como no hemos tocado nada de la cámara guardamos cerramos aquí ahora vamos a seleccionar de nuevo todo bueno al mod está claro damos clic derecho añadir al archivo lo damos a aceptar comprobamos que el nombre no se nos cambia damos clic derecho copiar nos vamos a la carpeta de mod clic derecho pegar nos va a salir que si queremos reemplazar sí porque será el anterior también podemos eliminar y ponerlo directamente vámonos al juego bueno pues ya estamos aquí a ver si ahora funciona vamos a la tienda directamente espérate vamos a ver si nos sale el warning vemos que no nos sale y si ahora cambiamos la configuración de los cristales que antes le dábamos y empezaba a salir nos sale tiene para más claro más oscuro vamos a quitarlo que ya no está esto es lo que yo decía yo lo había puesto en los espejos luego compraba esta configuración y el foco se quedaba aquí ya está chavales esto sería todo espero que les guste que les ayude un saludo y hasta la próxima cuidado mucho chao chao ya está chavales y hasta la próxima